bien amigos vamos a continuar con el curso y he hecho un cambio aquí un pequeño cambio con diferencia el vídeo anterior que no lo mostré es esto simplemente incluir esta parte miren lo que estoy seleccionando estoy seleccionando esta parte esta misma estaba en aquí en check out aquí en estas dos partes yo las moví aquí simplemente para que no me muestre un cuadro un cuadro vacío cuando no nos no tiene un formulario este método de pago para que nos muestre un pequeño cuadro simplemente lo moví aquí bien eso sería todo bien después vamos a continuar miren como ven aquí dice config service stripe y no se está obteniendo la llave no bien esto todavía no lo tenemos así que vamos a crear dentro de config service aquí tenemos el de paypal y aquí vamos aquí arriba vamos a crear el de stripe bien bien vamos a copiar el que ya teníamos de stripe solamente de que esté de plans esto no lo vamos a considerar no esos son para la parte de suscripciones bueno más adelante podemos hacer algo con suscripciones no pero una página distinta porque un ecommerce no es por suscripción y después tenemos la aquí los campos que vamos a rellenar todo esto lo está obteniendo del punto environment así que nos vamos a control p punto en y aquí vamos a pegar debajo de debajo de paypal y bien aquí tenemos que poner las credenciales bien primero vamos a ponerla la url esto es por igual aquí vamos a colocar la url nos faltaría colocar el la llave y la llave secret pues vamos a entrar a entrar a la página de stripe bien estamos aquí en la página de stripe vamos a iniciar sesión si no tienen su cuenta que iniciar sesión les va a aparecer la opción para crear su cuenta bien van a tener que rellenar todos los datos así sus datos originales aquí miren aquí van a iniciar la sesión ahí está aquí está no tiene una cuenta crear su cuenta bien entonces aquí le dan y van a rellenar todos sus datos originales tienen que ser los datos reales porque esta cuenta sirve para recibir dinero no y no queremos que nos van en de la cual nos van en la cuenta no se dan las cuentas no nos den acceso bien vamos a iniciar sesión una vez que creen ya su cuenta van a iniciar sesión bien aquí entrado en la parte de stripe developer entonces nos vamos aquí a la parte que dice desarrolladores simplemente le dan clic y vamos a clave apis bien aquí me muestra por ejemplo la clave pública y esta es la clave secreta no vamos a copiar estas dos claves y las vamos a pegar aquí en pública y secreta bien bien y entonces aquí hemos copiado en la llave pública la llave secreta aquí y aquí bien entonces con esto ya existía estaría configurado solamente que aquí en stripe tenemos que crear también este stripe service en app service vamos a crear vamos a crear el archivo nada más bueno ya podemos crearlo ya podemos crear todo app service y ahí bien aquí vamos a copiar el archivo bien primero este creamos el archivo nuevo file service bien y aquí vamos a copiar todo el contenido que está dentro de este archivo bien del repositorio simplemente lo copia y bueno con esto ya debería estar configurado así que vamos a encender aquí bien ya está encendido vamos a entrar bien ya estoy en la parte aquí de mi cuenta vamos a check out y nos vamos a stripe ya no aquí hay un error no no está jalando creo las credenciales vamos a inspeccionar dos errores y bueno igual no no está obteniendo la llave pública no no le está obteniendo entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez cuando no reconoce no vamos a borrar todo el caché y otra vez vamos a ejecutar bien vamos a detener esto vamos a detener y vamos a detener y vamos a limpiar todo el caché bien primero ejecutamos esto esperamos después config después caché config y bueno con esto ya estaría vamos a volver a encender volvemos a nuestra página vamos a actualizar una vez más y esperamos que se cargue bien ya terminó de cargar vamos a estar y como pueden ver ya me está apareciendo aquí el número de tarjeta y si inspeccionamos ya no está apareciendo el error no solamente uno me dice que deben licenar bueno que está recibiendo un nulo no pero eso es normal porque aún no hemos puesto ninguna tarjeta número de tarjeta vamos a poner nos vamos a ver bien cuando pagamos a ver vamos a seguir vamos a seguir los pasos y después corregimos esto pero bueno hasta el momento ya nos está mostrando el formulario para rellenar el número de tarjeta bien bien aquí en este paybutton even listener aquí ya encontré el error cuál era primero el formulario esta tiene un id de payment payment form y el botón es payment button bien entonces estos dos id todavía no existen así que nos vamos aquí a stripe collapse vamos justo a esta parte donde estamos obteniendo los id este es el del formulario y este es del botón nos vamos a check out nos vamos hasta el botón hasta el botón de tipo submit y vamos a colocarle un id bien aquí después de la clase colocamos un id bien a ver aquí voy a dar un espacio voy a copiar ambos un botón colocamos aquí y después el del formulario nos vamos a estar bien donde sea bien aquí está el formulario vamos a agregar un id y bueno ya con esto ya estaría pero volvemos vamos a actualizar vamos a inspeccionar y como pueden ver ya no hay errores entonces esto está perfecto bien entonces vamos a ver volvemos a stripe aquí podemos rellenar la tarjeta hacer la orden bien entonces ya podemos continuar con el curso vamos a continuar bien entonces vamos a ver a ver que se está enviando primero aquí en stripe collapse estamos enviando aquí un campo oculto payment method bien nos vamos a payment controller control p payment controller bien entonces aquí en pay llega a pay hace la validación que esto requerido bien después esto resolve service resuelve que va a ser este resuelto con stripe envía después y después de que hace toda esta validación hace enviar hangle payment el request que estamos recibiendo aquí entonces nos vamos a stripe y a hangle payment bien nos vamos a stripe service hasta hangle payment bien aquí hace una validación de de este de esta parte de esto lo que estoy enviando el campo oculto de payment method que es requerido perfecto hace la validación y aquí envía el valor que sería el monto la moneda y este método de pago bien aquí vamos a hacer un pequeño cambio nada más igual que lo hemos hecho con paypal la parte de la parte de a ver dónde está la moneda aquí no aquí obtenemos el carrito de compras y obtenemos la moneda bien este de shopping cart total precio creo que si es todo el precio bien después aunque esto deberíamos obtenerlo del pedido porque en el pedido ya le sumamos el como les dije le digo que sumamos la parte de el impuesto bien entonces tendríamos que crear el pedido justo antes de que se cree el o sea justo antes de que se pague bien para obtener el impuesto y todo eso o podríamos hacerlo aquí simplemente multiplicando multiplicando no multiplicamos por el impuesto que ya está definido en nuestra como se dice está definido en la configuración o por el momento lo estamos poniendo estático eso tenemos que corregir bien pero bueno por el momento vamos a ponerlo así y después corregimos esto bien vamos a obtenemos aquí el carrito de compras shopping cart también tenemos que ponerlo aquí y después creamos un un método que simplemente llamando a eso y obtenemos todos los valores y no tenemos que estar haciéndolo de esta forma bien aquí estamos obteniendo el precio total del carrito del carrito de compras que va a ir a valor después la moneda iría aquí bien entonces con esto ya tendríamos el total y la moneda bien entonces para obtener este el impuesto tendremos que multiplicar esto por el total de como se llama por el total de impuesto que tenemos guardado en la configuración bien esto lo multiplicaríamos y tendríamos ya el impuesto y esto lo tendríamos que mostrar también en el formulario de pago bien vamos a hacerlo eso después lo vamos a manejar con el carrito de compras pero bueno por el momento ya estamos recibiendo esto correctamente después una vez que esto redireccionó atrás a la ruta de apruebal la pago la prueba esta sería la ruta no este es de la paypal service este es la de payment control la prueba y envía hangle la prueba bien después se la envía hangle la prueba el de stripe hangle la prueba bien aquí bien y aquí en hangle la prueba pues hacemos la validación que ya se ha recibido si no se cumple con la validación entonces aquí nos va a retornar el error pero esto vamos a payment controller bien estamos redireccionando vamos a redireccionar igual si falla a webcard y si no claro si falla a webcard a webcheckout y si se ha confirmado pues retornamos a ver webcard es el carrito de compras pero ya entonces yo quiero que vaya a checkout si si no se ha podido pagar con ese método de pago sino que vuelva a intentar entonces si ha hecho el pedido correctamente quiero que vaya a la parte de los pedidos y aquí en approval estoy mandando bien creo que estaba en paypal a ver stripe en paypal bien weborders bien a weborders quiero que vaya si ya se ha hecho correctamente el pago entonces ya tiene su orden entonces aquí le mandaríamos que la orden ya se ha hecho satisfactoriamente aquí si no se ha podido pues que le devuelva a checar nuevamente bien entonces esto ya estaría funcionando podríamos hacer la prueba vamos vamos a hacer la prueba de hecho bien a ver vamos a actualizar la página y si no funciona otra vez estoy con un proxy si no funciona con este intento podríamos intentarlo después en un próximo vídeo pero esto ya está funcionando entonces vamos a insertar el número de tarjeta 42 42 42 42 bien entonces con esto ya estaría pero vamos a pagar bien esto marcamos pagamos y nos retorna nuevamente aquí a este como se llama a la vista de checkout esto es entonces porque no se ha recibido el pago bien entonces esto lo vamos a intentar después en un próximo vídeo cuando ya no esté utilizando un proxy sino cuando esté conectado a internet así correctamente bien pero bueno hasta aquí ya habríamos terminado la parte de implementar este stripe está funcionando yo les aseguro que esto está funcionando muy bien vamos a hacer la prueba en el próximo vídeo y si no y si hay algún error lo corregimos bien amigos entonces no olviden suscribirse al canal no olviden unirse también al grupo de telegram que es donde estoy compartiendo la plantilla algunas partes del código también por si necesitan y si hay algún error también estoy respondiendo a sus preguntas bien nos vemos hasta la próxima